Señor nos ha congregado de diferentes lugares de la zona, para que juntos, hermanos, hayamos venido a este lugar, hermanos, a compartir la palabra del Señor, a disfrutar de la presencia de Dios, porque de verdad, hermanos, creemos que el Señor está en este lugar. De que Él es poderoso, hermanos, y es Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿verdad? De manera que yo creo que todos venimos contentos, ¿verdad? Pues anoche nos vimos bien contentos de aquí. Que tuvimos, y así como nos vimos contentos, así venimos alegres. No importa la hora que hayamos, ¿verdad? Nos hayamos ido, ¿verdad? Lo que importa en este caso es la bendición que tuvimos al día de hoy. Gloria a Dios. Gracias, bendición, hermanos. Gracias a ti. Noticia para todos, hermanos, ¿verdad? Si usted puede hacer el esfuerzo de estar siquiera los sábados acá, vengas en nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. La verdad es que al momento, hermanos, desciende la gloria de Dios, ¿verdad? Aleluya. Como todo el tiempo disfrutamos de eso, ¿verdad? Dios me diga a su iglesia. Aleluya. La verdad es que el Señor siempre tiene propósitos para nosotros, ¿verdad? Dios me diga a toda la iglesia presente. Dios me diga a nuestros hermanos del Santo Ministerio, a cada uno, hermanos, que el Señor le bendiga. También, hermanos, a los hermanos, al hermano, ¿cómo me dijo que se llamaba? Morgan. 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 Hermano Morgan, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Bienvenido en el nombre del Señor. Me dice que solo él ha aceptado al Señor, ella todavía no, ¿verdad? Pero igual le damos la bienvenida. Gracias al Señor. Queremos decirle que se sientan cómodos, que se sientan en familia, ¿verdad? Quiero decirle, hermano Morgan, que aquí tiene un paisano. Aquí tiene un paisano guatemalteco, ¿verdad? Y es que no solamente usted es de Guatemala, pero que ya está también de Guatemala. Y de ahí la mayoría, la mayoría son de El Salvador, de Guatemala, ¿verdad? De México, de México, de México, se sientan cómodos. De México, 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 de México. Y bueno, gracias al Señor, pero en reducidas cuentas, hermano, este pueblo no es de allá ni de aquí, sino que pertenece. ¡Aleluya! Somos ciudadanos de la patria. Alabado Señor Cristo, hermano, yo creo que estamos contentos por la palabra de esta tarde, ¿verdad? ¿O quién está diciendo mejor ni hubiera venido este pueblo? Si me hubiera dado cuenta que ellos iban a hablar, no hubiera venido, ¿verdad? Pero que el Señor tenga misericordia en los aulas. Porque esto es una bendición, hermano. Esto es algo que, ¿verdad? Si lo tomamos, lo creemos, hermanos. Hay promesas para todos nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. La palabra del Señor, ¿verdad? Ha sido leída, hermano. Mis hermanos han hablado ampliamente acerca del tema. ¿Verdad? Yo voy a hablar poco, como han dicho mis hermanos. Tenemos un tiempo, aproximadamente, como una hora y media para predicar, dice mi hermano. Pero entre trece, entre trece, hermano. No se preocupe, ¿verdad? Entre trece. Media hora cada uno, ¿verdad? A decir, gracias al Señor, hermano, ¿verdad? La verdad es que nos vamos a conformar con lo que el Señor nos ha hecho. Y vamos a ser específicos, hermanos, ¿verdad? Vamos a tratar de ser específicos en lo que hablamos, ¿verdad? Darnos a entender para que nadie, ¿verdad? Se quede dudando de qué se trata, ¿verdad? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice esto, pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendición, en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros, a cimiento de gracias a Dios. Amén. Una hermosa palabra, ¿verdad? O sea, una enseñanza, una exhortación, hermano. ¿Verdad? Qué bueno que para la iglesia, hermano, del Señor, siempre, para cada cosa, hermano, hay un orden, ¿verdad? Hay una orientación, hermano, y de manera que no hay donde perderse, y no vamos a, hermanos, a distorsionar el contenido de la palabra, o querer, hermano, tratar de darle un sentido, hermanos, a mi favor personal, a mi interés personal. Bendito sea Cristo en esta hora, de que en esta iglesia nadie se lucra, hermano, de lo que usted da, sino que lo que usted da, es para la obra de Dios, amén. Amén. Se da la gloria al Señor. Amén. Aquí no está pagando usted dos mil dólares a un pastor, porque todos trabajamos, ¿verdad? Al contrario, en vez de que se nos pague por predicar, nosotros ofrendamos, hermano, con la ayuda del Señor, para hombre y la ayuda del Señor, ¿verdad? Somos los primeros que estamos obligados, hermano, a aportar, ¿verdad? Siempre para los beneficios de la obra del Señor, Dios, 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 iglesia. Amén. Hay lugares, hermanos, hay personas, hermanos, que, hermanos, realmente no van a hacer una predicación si no les ofrecen un salario, hermano. Dios, Dios, iglesia. Pero bendito sea Cristo, hermano, que aquí comemos palabra de Dios, hermano, gratis, hermano. Aquí nadie les está cobrando por predicarles, hermano. Aquí nadie les está cobrando por hablarles de la palabra de Dios, hermano, realmente, porque de gracia hemos recibido y también de gracia hemos dejado, hermano. El reino de Dios, dice la Biblia, que no es comida ni bebida, sino que gozo, es paz, hermano. Bendito sea Dios. Por eso es que nos alegramos, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí a nadie se le puede señalar que tiene algo porque lo está, ¿verdad? Se está lucrando de la iglesia, ¿verdad? Ya no es un buen carro porque la iglesia lo está manteniendo. Dios, Dios, iglesia. Porque, hermano, realmente no va. Esto, esto no va. ¿Verdad? Realmente para el pueblo de Dios no va. Dios, bendito sea iglesia. Allá quien lo haga. Dios le ayude a cada uno. Amén. Allá quien quiera hacerlo, ¿verdad? Pero esta palabra, hermano, dice, es tu empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Amén. Salomón dice que, hermanos, hay quien reparte y reparte y le es añadido más. Aleluya. ¿Es así o no? Amén. Oiga bien. Reparte y reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene más de lo justo y le es reducido a pobreza. Es palabra de Dios, ¿no es palabra? Esta palabra, hermano, hay que creerla. Amén. Porque esta palabra, hermano, no es sencillamente algo que está allí y que no tiene valor. Esta palabra es viva, hermanos. Amén. Amén. Esta palabra es promesa para aquellos, hermanos, que la asimilamos y que tratamos de hacerla. Dios me dio a su iglesia. Amén. Esto entero digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Amén. Amén. Aquí el llamado, yo digo, alguien dijo una vez, hay tantos hermanos que tienen que den. Así de igual, porque alguien piensa que el que tiene es el que tiene que dar, pero que el que no tiene. Hay hermanos, oiga bien, fíjense que hay hermanos que se alegra que les regalen, hermanos. Y que le den dones. Pero nunca le gusta dar, hermanos. Dios me bendiga a ti. ¿Cuántos alabos al señorito? Dios. Porque es bonito recibir, hermanos. Amén. Sí, amén. Hermano, aquí está un par de zapatos. Tome. Ay, gracias a Dios, ya me bendijo el señor. Hermano, aquí está una camisa. Bendito sea Dios, ya me regaló camisa. Aquí está un pantalón, hermano. Y el hermano, estoy bendecido. Me están regalando los hermanos. Pero entienda que la Biblia dice que es más bienaventurada cosa. Dar que recibir. No, 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 sea Dios el bendecido. No, 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 no. Están notando. Amén. Este le regaló una carita camisa. El señor le va a dar más camisa. Usted se va a quedar con esa camisa vieja que le regalaron. ¿Cuántos alabos al señorito está? Dios, Dios. Estamos contentos. Que parece raro, parece. Hermanos, a lo contrario, hermanos. ¿Verdad? Pero así es. La Biblia dice que es más bienaventurada cosa. entonces el negocio aquí hermano yo sé que aquí hay hermanos que vienen y que pueden dar si se meten a la mano a la bolsa sacan dinero Dios nos ayude a cada uno pero el llamado es para mi que no tengo hermano el llamado es para los que no tenemos y al que no tiene ese se la lleva de creído porque tiene Cristo, tiene dinero porque tiene esto, porque tiene lo otro aparte de ser pobre de un gran envidioso deseando que quiebren el negocio deseando que le vaya mal en todas sus empresas bendito sea Dios en esta hora y verlo acabado verlo en la calle verlo igual que a él pero ese hombre tiene a Dios en su vida alabado sea Cristo en esta hora no hay excepción de personas es el negocio, el llamado es para los que no tenemos a los pobres cuando Dios envió a Elías hermano no lo envió a un ejecutivo del gobierno a este te va a poder mantener mira este este es la nariz él tiene dinero este te va a mantener lo mandaron de una viudita y esa viejita no tenía nada nada se le estaba terminando el negocio toda la provisión a ver lo único que tenía me imagino que lo único que tenía como una media libra de harina y yo tal vez un cuarto de aceite hermano a una medidita de aceite era lo que tenía por las palabras que ella le dice al profeta amén cuando el profeta le dice mira traeme un vasito de agua ¿verdad? ¿verdad? y sale ella si le dijo te traigo vengo le dijo otra vez ¿verdad? te voy a pedir otra cosa traeme un bocado de pan ay hermano te le pudo de no a la señora y por qué se le puso el problema porque ella no tenía porque ella le había hecho cuentas había visto el poquito de harina había visto el poquito de aceite justo lo que ella iba a cocinar le alcanzaba para comer ese día aleluya ella y tu hijo y después dijo ella vamos a tener que esperar morir no te hambre aleluya pero el día le dice mujer creeme le dijo haz como yo te dije aleluya y así dice Jehová no faltará harina en la tibaja ni aceite en la botiga aleluya gloria a Dios ¿quién dice? decía Elías decía Jehová la bendición viene del cielo gloria a Dios la bendición viene de arriba aleluya a mí primero a mí primero obedece mujer por favor tráeme primero a mí le dice y de allí verás le dice ¿verdad? ay hermano ¿quién sabe cómo no hubiera ido a nosotros? primero mis hijos primero yo desde mujer a diambre el bulano de tal y hay que ver cómo sale con su problema esta mujer se aferró tanto a esa palabra de Elías a la palabra de Jehová y ella así ha dicho Jehová aleluya no faltará harina en la tibaja ni aceite en la botiga y cocinando aquella cosa hermano el pancito ¿verdad? preparó el vasito de agua preparó hermanos el pancito lo cocinó bien me imagino que lo hizo bien hermano gloria al Señor alabado sea Cristo y dice que lo trajo al siervo de Dios y Elías comió y bebió ¿cuánto le da la gloria al Señor? ahora hay que ir a ver la palabra de Dios y se ha cumplido y fue esta mujer al lugar donde tenía la tinaja estaba llena de harina de harina ¿cuántos creen eso? amén estaba llena de harina aleluya rebosando amén se fue a ver la botija de aceite estaba rebosando aleluya esa mujer creen que no le dio gracias a Dios claro que sí le dio gracias no lo mandó a Elías a los ricos sino que Dios prueba ¿a quién hermano? al que no tiene hermano al que no tiene prueba el Señor hermano ¿verdad? ¿por qué? pero ¿por qué nos prueba? porque nos quiere dar porque nos quiere bendecir amén si usted nunca trae una ofrenda a la iglesia si usted nunca trae una bendición para la iglesia nunca lo va a bendecir al Señor aunque además trabajando todo el tiempo va a vivir necesitado ¿cuánto le dan el Señor? todo el tiempo va a andar porque la Biblia dice que el mezquino nunca será llamado liberal hermano ¿verdad? ¿es palabra de Dios o no hermano? entonces si siembra escasamente se hará poquito y si siembra mucho se hará bastante ¿verdad? gloria a Dios aquí no sé yo cuánto usted quiere tembrar ¿verdad? porque no está estipulado no está estipulado ¿verdad? sino que luego hermano dice cada uno de cómo propuso en su corazón amén hermano vamos a tener festividad gracias a Dios vamos a tener festividad hermano amén ¿cuántos le dan la gloria al Señor? amén gracias al Señor ¿cuántos queremos que haya festividad? amén ¿cuántos queremos celebrar el nombre a nuestro Señor? amén aleluya amén adiós el dinero no es mal hermano que tenga dinero no es malo usted puede tener miles y millones de dinero lo malo es el amor el dinero no deje de confiar en Dios y confíe en su dinero amén alabado sea Cristo eso es lo prohibido hermano eso es lo que un día puede ser alabado sea Cristo pero el dinero responde a todo amén aleluya el dinero dicen que se abren y van a gastar los barrancos hermano ¿verdad? si el que tiene dinero no se preocupa hermano mire compran un terreno barrancos un barranco y dice allí voy a hacer casa esa rica allí la hace hermano y usted en un plancito no haya como levantar tu casa hermano gloria al Señor ¿cuánto le dan la gloria del Señor esta vez? gloria al Dios aleluya es el que el dinero responde a todo entonces la fiesta la vamos a celebrar amén gloria al Dios o que dicen las demás aleluya gloria al Señor entonces pero esperamos alegrarnos y que haya vino gloria a Dios aleluya ¿cuál es que haya vino hermano? amén ay cuidadito no estén pensando en otra cosa amén porque el vino que queremos es el vino del el que alegra a los vivos aleluya gloria al Señor y también queremos para ser específicos ¿verdad? ahora cada uno ve como propuso en su corazón esto no está estipulado puede ser esto lo otro sin embargo nosotros ministerialmente aquí ya cortamos una botita ¿verdad? a ver si no se enojan ustedes ¿verdad? a ver si no si no se nos ponen allí meros melancólicos rey ¿verdad? negativos ¿verdad? ya vamos a ver quién aturna la cara hermano pero Dios nos ayude a cada uno nosotros entonces cada uno ve como propuso en su corazón es una bendición proponer algo para Dios tenemos un ejemplo la Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles el hermano Bernabé hermanos el hombre tenía posesiones tenía una heredad hermanos y dice que fue y la vendió que cosa más grande y dice que el valor de la propiedad hermano la trajo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran esa bendición porque la bendición de Dios hay que saberla administrar así es eso ¿verdad? amén y qué bonito qué ejemplo más hermoso por supuesto que Bernabé fue elogiado en la iglesia los hermanos y todo ¿verdad? pero ahí estaba una pareja insensata hermano ¿verdad? ahí estaba un hombre que se llamaba Nanillas su mujer se llamaba Safira y como lo que a Bernabé hermano Bernabé aquí hermano Bernabé allá hermano ¿verdad? ¿cuántos hombres dijo y qué contexto con el hermano Bernabé hermano ¿verdad? entonces dijo Ananilla y Alberti también entonces se puso de acuerdo con su mujer con Safira y fueron a vender la heredad para traerla igual lo que había hecho Bernabé hermano ¿verdad? pero fíjense pero fíjense que cuando vendieron la heredad que les costó no sé cuánto pero cuando vieron el poco de dinero pensaron dijeron dijeron esto es mucho dinero para llevarlo a la iglesia amén gloria esto no es posible hombre quedémonos Safira con la mitad de esto ¿verdad? y ¿verdad? y como esos ignorantes quizás dijeron ellos ¿qué me vas a ver hombre? ¿verdad? ¿cuántos hablamos del señor de esto? dieron de acuerdo con la doña ¿verdad? para hacer el mal para para querer defraudar hermano hermano entienda que esta obra no hermano no es gobernada por el hombre sino que esta obra es gobernada por Dios amén aleluya su bendición está controlada por Dios amén nuestra bendición la está hermano sendeando él amén nadie tiene nada porque sea inteligente porque sea capaz sino porque Dios bendición para su pueblo amén alguien dice no es que yo gano dinero porque yo soy bien inteligente porque yo soy hábil para ganar amén no hermano el que hace próspero los negocios es el Dios de la vida es así o no hermano él es el que bendice amén él es el que hermanos abre las ventanas de los cielos fueron y vendieron y cuando tenía el dinero no dijeron vamos apartemos la mitad y llevemos la mitad estos hombres y ahí va ananillas 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 va primero eso que van a saber pero cuando llegó hermano donde el apóstol pedro y pedro lo vio con el poquito de cosas y le dijo verdad y en cuanto bendice la heredad le dijo pedro ananillas el tanto le dijo él pero dice que pedro le dice y por qué llenó satanás tu corazón amén gloria al señor cada uno de como propuso en su corazón así es cada uno de como propuso en su corazón y por qué llenó satanás tu corazón y te conveniste le dijo para mentir al espíritu santo le dice gloria al señor pero cuando pedro hermano le dijo esas palabras esas palabras iban llenas del poder de dios hermano pero hubo juicio allí hermano hubo juicio porque en ese momento ananillas cayó al suelo y se murió hermano lo mató el señor lo mató hablando literalmente yo pienso que dios estaba como en la ley gloria a dios hermano verdad se acordó quizás un momento el dios y yo va hermano de cómo se aplicaba el juicio a los que hacían mal y que morían inmediatamente pero lamentablemente hermano afortunadamente ya no estaba el periodo de la ley sino el que el periodo de la gracia hermano amén aleluya gloria al señor y ese ejemplo se estableció y se murió ananilla y lo endecharon y le cantaron himno le cantaron más allá del sol no le cantaron no le cantaron no le cantaron unos jovencitos que eran oscurentos para hacer hoy hermano amén quedaron una sábana lo agarraron y lo fueron a meter hermano amén y fueron rápidos esperaron el turno del otro amén tres horas después hermano hermanita hermana no se ponga de acuerdo para mentirle al señor con su marido hermano no se ponga de acuerdo para mentirle al señor con su mujer no el señor está aquí el señor está aquí hermanos amén lo que usted proponga el espíritu santo lo sabe a las tres horas esperaba a ver ananilla sentada en medio de los ancianos mi esposa está bien acogidito igual que verdad allá estaba templado y el pobrecito amén allá lo tenían bien quietecito hermanos amén y cuando llegó la viejita le dicen cuánto vendiste la heredad con tu marido en tanto dijo la viejita y iban bien de acuerdo pero no miraba al hombre amén dónde estará dónde estará pedro le dice las mismas palabras porque te conveniste con tu marido le digo para mentir al espíritu santo le digo aquí estás le digo a los pies le digo de los que han enterrado a tu marido y en ese momento también la mujer cayó al frente y también se murió y también enterraron hermanos hay juicio de dios hermanos cuantos creen que hay juicio de dios si nosotros vamos a mentir al espíritu santo también hay juicio así que cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón no por necesidad no con tristeza si usted piensa venir a dar esto bendita para la festividad llorando lamentándose no que eso me va a hacer falta en el presupuesto de gastos para el mes y ya no me va a alcanzar mejor no venga ahí de nada gloria al señor quédese con eso en la bolsa alabado sea porque si usted viene así no va a tener bendición pero si usted viene con alegría aleluya con liberalidad dios ama al lado de la ley al señor va a recibir el amor de dios difícil hermanos creer esto pero hay que creerlo por fe hay que creerlo por fe creyendo en que en la palabra de dios luego pablo da la respuesta y dice oiga bien y poderoso es dios cuánto creen que el señor es poderoso y poderoso es dios para hacer que sobreabunde en vosotros que toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta abundé para toda buena obra tenemos que tener para la comida tenemos que Dios nos bendice nos tiene que nos bendice para que hermanos para la ropa hermanos para las medicinas verdad para pagar los viles para pagar la casa la renta hermanos alabado sea Cristo pero no se olvide que aquí también tenemos un compromiso que aquí tenemos algo que hacer amén Dios me dice iglesia y es necesario de que tomemos responsabilidad de que aquí se paga renta hermanos amén aquí se paga renta y este comedor también es de paga hermanos porque este es un comedor amén pero aquí no estamos vendiéndole bistec aquí no le estamos vendiendo pescado a sal aquí no le estamos vendiendo camarones a la pancha este es un comedor para el alma amén donde el alma se viene alimentar sustentar a saciar hermano y aquí hermano realmente se robustece el alma amén de manera yo estoy contento ya me pasé ese reloj ya no sirve gloria a dios ese reloj lo vamos a tener que cambiar porque vamos a buscar otro mes así que hermanos oleoso en dios para hacer que sobre amor vamos a empezar a descubrir hermano la bendición del señor hermano ¿verdad? ¿sabes qué? el señor reclamó a israel ¿sabes qué? en israel era maldición retener los diez era maldición retener los diez ¿verdad? y el señor le dice me han robado ¿verdad? hay mal aquí me habéis robado le dijo ¿verdad? y vosotros decís ¿en qué te hemos robado? en que no entregáis los diez dijo Jehová aleluya traer los diez al alfolín gloria al señor y yo llenaré vuestra casa aleluya probadme ahora en esto aleluya si no abriré las ventanas de los cielos y haré que sobreabunde en vosotros aleluya y quitaré de vosotros al devorador así dice ¿verdad? y la tierra os dará frutos Dios bendiga a la iglesia dale misión hermano si nosotros obramos con nuestro corazón ¿verdad? así que yo estoy contento hermano yo estoy alegre pero antes de que les expliquemos de que hablemos ¿verdad? antes de que hablemos les vamos a dar libertad que testifiquen gloria a Dios les vamos a dar libertad que canten al Señor gloria a Dios porque después vamos a platicar hermano amén ¿verdad? ya que este asunto esta festividad es del ministerio hermano no es de todos 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 esta festividad es de hermano Rafael no la iglesia o es de todos nosotros es de todos todos y sabe que hermano el Señor nos dio el privilegio hermano de ser los anfitriones en esta ocasión de la santa festividad hermano y vamos a recibir a los hermanos con gozo alegría de San José de Sacramento de Dios de Slash de Misión aquí vamos a gozar en el Señor aleluya gloria al Señor así que yo estoy contento gracias ¿verdad? sembremos para cosechar la bendición está abierta la puerta está abierta pero necesitamos hacerlo y creer en la palabra porque son mis palabras hermanos que el Señor le bendiga bendísimo Jesús un saludo